todo el público seguidor de Richard TV en esta ocasión se encuentra Richard TV directamente desde el seco Puebla así es como lo ven mis amigos estamos esperando a que se sigan conectando aquí viendo las manzanas viendo este gran pueblo aquí en el seco Puebla Richard TV en esta ocasión pues se viene mis amigos se viene para para grabar un gran equipo de audio y no solo eso mis amigos como dice título del video vamos a ver al bumper así es vamos a ver al bumper y pues Richard TV en esta ocasión se presenta así es para llevarle toda toda la información a todos ustedes y pues vamos a vamos a empezar a darles un gran saludo a todos los que nos observan mis amigos pues como lo ven Richard TV está de regreso mis amigos y ya nos encontramos para todos ustedes listos y en esta ocasión mis amigos vamos a tomar aquí es un poco el tapabocas para que se pueda escuchar bien pues mis amigos vamos a platicar con el bumper así es muchos me decían Richard TV donde está bumper pues en esta ocasión regresa al movimiento sonidero pues vamos a ver el equipo de audio impresionante que se tiene recuerden mis amigos hay que compartir este video hay que darle pulgar arriba hay que suscribirse al canal de Richard TV y ahorita vamos a caminar vamos a ir a donde está instalado el equipo de audio vamos a saludar a bumper pues ahorita se está preparando todo y pues me gustaría que ustedes comentaran compartieran todo lo que tiene Richard TV para cada uno de ustedes y pues mis amigos vamos a caminar suavemente suavemente porque viene el equipo de Richard TV ya preparado venimos aquí hasta el seco Puebla ahorita vamos a darles el nombre del cartel todo al cien por ciento y ahorita vamos a a decirles a cada uno de ustedes que pues ya Richard TV se encuentra en el seco Puebla y vamos a aprovechar para mandarles saludos a todos ustedes mis amigos estamos en una gran transmisión con mi gran amigo Alberto Reyes que le mandamos un cordial saludo hasta la Unión Americana el cual pues va a inaugurar y va a presentar su equipo de audio la disco móvil Paragon Sauna así es mis amigos el cual pues el ingeniero bumper el padrino de lujo va a ser quien va a estar bautizando dándole la bendición de ese gran equipo de audio y por supuesto también la presencia de el señor Ramón Rojo sonido La Changa que se va a venir hasta el seco Puebla estamos en algún lugar del seco pero es una pequeña transmisión mis amigos nada de bailes y demás y pues invitarlos a todos ustedes a que le den pulgar arriba este vídeo y vamos a mandarle saludos vamos a empezar con toda la banda facebookera que sigue a Richard TV y mis amigos recuerden ahora sí vamos a ver al gran bumper así es el gran bumper y le vamos a mandar un cordial saludo para Ritmos Tropicales Radio hasta la Unión Americana también vamos a mandar un gran saludo para sonideros.net que siempre están apoyando a Richard TV y vamos a conocer ahorita mis amigos este gran equipo de audio y también vamos a ver a Bumper quieren ver a Bumper que quieren que le preguntemos a Bumper así es que nos venimos a platicar con Bumper que hizo Bumper durante tanto tiempo porque se salió de la empresa fantasma ahorita vamos a platicar con Bumper y mis amigos le vamos a mandar un saludo a saludos para producciones García de Montesillo saludos 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 de León Guanajuato Capital Juan Gonzo Turro saludos Richard quien manda estrellas saber los que manda estrellas Santiago Godínez saludos para el mototaxi el más perrón de Chimalhuacán el Neto y Gloria así es mis amigos en esta ocasión pues estamos pues para una gran transmisión mis amigos y pues ya se están conectando y le queremos mandar un cordial saludo a nuestro gran amigo Alberto Reyes quien es parte de este gran espectáculo la disco móvil para son y en esta ocasión mis amigos pues aquí está Richard TV y vamos a a ver y a a platicar por primera vez Richard TV mis amigos regresa nuevamente a platicar a conocer a ver lo que tiene nuestro amigo Bumper y pues miren mis amigos en esta ocasión pues organizaron una pequeña comida la cual pues invitaron a un par de personas pues para estar pues festejando que pues se inaugura un equipo de audio una inauguración de equipo de audio y pues quien bautiza esto es nuestro gran amigo Bumper y ahorita pues ya está una pequeña transmisión mis amigos así es que les pedimos que compartan que compartan y ahorita vamos a pasar al fondo se observa me gustaría que que la cámara tomara tomara de aquel lado donde se están Felicitaciones Alberto quien pues se encuentra en la Unión Americana mi Alberto pues de antemano yo te agradezco por estar aquí en invitar virtualmente estar aquí con toda la banda soledad de Richard TV y en esta ocasión estamos pues para llevarles y van a ver a Bumper mis amigos ahorita vamos a platicar pero vamos a esperar un poquito nada más que se ve que va a acerque un poco la cámara para que observen este equipo de audio que se va que tal les parece mis amigos se va a estrenar este equipo de audio y el que va a ser padrino así es el gran Bumper es es padrino ahorita vamos a ver a detalle mis amigos así es que ahorita platicaremos y veremos todo lo que se tienen saludos al amigo Alberto y si volteamos un poco la cámara al fondo pueden ver a nuestro amigo Bumper ahí está ahí está nuestro amigo Bumper jugando con su juguetito ahorita vamos a pasar a saludarlo y a platicar con él qué tal les parece mis amigos recuerden qué les parece mis amigos mis amigos en esta ocasión pues como lo platicamos es un gran equipo de audio un equipo de audio que se está estrenando y por supuesto se encuentra aquí Richard TV y mis amigos en esta ocasión por fin regresa Bumper al canal de Richard TV vamos a decirle que nos salude que platicamos un poco con él así es que si tú quieres tu pregunta pues ya sabes comenta comparte dale pulgar arriba este vídeo saludos para ritmos tropicales radio saludos hasta la unión americana solideros.net y Richard TV siempre llevándoles un poco más allá de lo que vive el medio solidero veamos un poco el equipo de audio ahorita ahorita vamos a pasar con nuestro gran amigo Bumper pues nada más chéquense el tremendo equipo de audio que se tienen y aquí va a estar Richard TV para todos ustedes ahorita vamos a platicar como le habíamos dicho con nuestro gran amigo Bumper haciéndole y felicitando a nuestro amigo Alberto Reyes que es su cumpleaños hasta la Bumper americana la disco móvil Paragon Sound así es la presencia la presencia de sonido la changa y mis amigos vénganse para acá vénganse para acá que nos siga un poco la cámara vamos a detenernos un poco aquí mis amigos vamos a detenernos un poquito aquí ahorita vamos a acercarnos a platicar con nuestro gran amigo Bumper pero antes pues que van un poquito de este equipo de audio que vean pues realmente se ve impresionante que volteó un poco la cámara que le haga un plano que vea la cámara que haga un plano y ahorita vamos a platicar vamos a saludar que pues está de regreso el señor bumper regresa nuevamente y ahí está estamos viendo cómo ven mis amigos ahí está ahí vean ahí está el señor bumper de regreso ya se salió el bumper ya salió ya salió mi bumper mi bumper mi hermano de verdad un gusto verte nuevamente ya este tenía más de tres años casi no cuantos años ya mi bumper de no verlos como dos años dos años un mes de febrero que me separé del 14 de febrero del fantasma de 2019 para acá mi bumper el público te extraño en el canal de richard tv todo el mundo nos preguntaba bumper 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 de verdad que has dejado una huella impresionante con todo el público seguidor de richard tv mi bumper pues este a todo tu público tan amado y querido por mí porque cuando me meto a tu canal he escuchado bueno es perdón escuchado tonto he leído sus comentarios y que dios me los bendiga de todo corazón a toda esa gente linda de tu canal que opinan lo que opinen de uno que a uno los quiero de corazón y a los otros que dios los bendiga también de verdad mi bumper el público se emociona cara que platicábamos nos dabas grandes consejos que hasta nos decían dile a bumper que haga su canal de youtube su facebook que querían saber todo tu conocimiento tus consejos y de verdad mi bumper es una persona que pues sabe mucho y yo creo es a todo dar pues más que conocimiento este uno no compas como te digo no no puedo compartir conocimiento porque hay mucha gente y este que tiene mucho más conocimiento ahorita del que yo lo que tengo es una trayectoria de vida y lo único que como alguna vez te te dije lo único que puedo compartir este con la gente es un poquito de mi vida conocimiento conocimiento este como dijo aquel yo solo sé que no sé nada lo que hago lo hago de corazón y hago lo que aprendí de otra gente que realmente sí sabe y en esta ocasión mi bumper le estábamos platicando al público sonidero a todos los que están conectando a través del facebook que pues tú eres padrino en esta ocasión de nuestro gran amigo alberto sí al alberto reyes flores que le mando un saludo porque hoy mismo es su cumpleaños está está celebrando su cumpleaños entonces este me hizo me hizo el honor de invitarme a ser padrino de su equipo y a ver si en lo que su gente este cooperar un poquito poner un poquito mi granito de arena para y la experiencia que tengo no hay conocimiento la experiencia que tengo para que operen su equipo por ejemplo ahorita que ahorita que tus cámaras vayan para allá usted tiene una mezcladora m7 cl tiene una amplificación muy buena este tiene amplificador de la cruz en el acústic y tiene un sistema de bocinas con las cuales en 1987 a mí me tocó hacer algunas de las giras de rock en tu idioma y lo que es con lo que una pieza yo a esta altura espero terminar jbl jbl decía un eslogan en aquel tiempo wherever there's music jbl que traducido a nuestro dialecto a nuestro idioma quiere decir donde quiera que hay música jbl de verdad que que maravilloso saber mi bumper todo lo que todos nos expresan nos comentas y qué te parece si ahorita en más adelantito para que el público esté al pendiente pues hacemos ya la entrevista para el canal de youtube nos expliques pues más cuánto tiempo vas a estar trabajando aquí como llegaste y pues el público nos preguntaba también mi bumper pues también la salida de sonido fantasma que más adelante no lo dices este pues que igual son caminos y demás que tienen que tomar ustedes como personas y pues mi bumper de verdad yo como siempre te agradezco el estar frente a las camas de richard tv un gran personaje que de verdad más que una persona que convive con richard tv un gran amigo que siempre siempre le pido un consejo sé que siempre va a estar ahí claro que sí richard o sea mientras me den ustedes la oportunidad y se acercan a mí como te digo las manos vacías siempre van a estar para todos ustedes a la orden y gracias a toda a toda la gente de tu canal por ser tan linda en sus comentarios para con una persona le agradezco a dios no merece uno tanto el cariño de la gente pero que dios me los bendiga a todos de todo corazón y acá estamos un ratito a la orden que quieras gracias mi bumper y richard tv extrañó mucho el bumper así reunió richard tv encontró por fin al bumper mi bumper de verdad un gran amigo muchas gracias ahí estamos saludos a toda la gente de tu canal mi amigo pues eh mi amigo richard tv se viene pues para ver este gran sonido una gran producción y pues bumper siendo el padrino mi amigo salud al público ante más buenas tardes todas las personas que nos miran este por esta grabación este más que nada damos gracias al padrino y felicidades a cumpleaños de jose alberto reyes felicidades y para saber del del bumper y el padrino necesita uno investigar primero fondo a fondo que se sabe de de técnico para los sonidos es una persona especial y respeto se merece a él porque sabe más que a otras personas que tenemos sonido podemos saber muchos sonidos pero no sabemos bien la técnica que se merece el stand ahorita el stand ahorita bumper como ingeniero de audio eh de parado sound eh que que tan importante es para ustedes eh lo importante porque tiene eh experiencia de tiempo y por eso merece respeto y él nos conoció y le agradó que esté con nosotros y es porque la verdad sí sabe sí sabe mucho la verdad sabe para varias personas que les compartan lo que él sabe entonces él es una buena persona y para nosotros está está muy bien contentos con él por estar este enseñándonos cómo se trabaja pues mi amigo esperemos pronto ya este equipazo salga a las calles salga a divertir al público y pues algún saludo que quieras mandarle a todos los que nos observan o a todos aquellos que fueron parte de esto que se está realizando pues sí más de todas las personas que nos apoyan con sus invitaciones de trabajo que nos ocupan para tocadas casamientos bautizos de todo tipo de fiestas que nos han invitado hemos salido adelante les ha gustado la música porque la gente lo que quiere en esta zona es música que se escuche bonito no sonadero de botes como ellos lo dicen no es que yo lo diga sino lo dice la gente nosotros queremos contratarte a ustedes el contrato que sea con ustedes porque les agrada la música y por ese motivo le damos gracias a todas las personas que nos apoyan y nos siguen muchísimas gracias pues gracias amigo y un saludo a nuestro amigo Alberto hasta la luna americana pues sí cumpleaños y le digo que muchas felicidades y aquí estamos para sacar esto adelante gracias hermano gracias pues ahí están mis amigos voltean la cámara y vean al buen Bumper que ya se encuentra trabajando ya se encuentra al 100% una gran personalidad si ustedes quieren saber porque Bumper salió de la empresa fantasma y ahora se encuentra con nuestros grandes amigos de Paragon Sound pues lo van a tener con Richard TV compartan comenten publiquen vamos a dar una vuelta al equipo de audio para mandar algunos saludos arriba el Bumper arriba el Bumper ahí está para Chabeli ahí está mis amigos así es como se observa pues así es mis amigos como se encuentra Richard TV en el seco Puebla el regreso de Bumper así es el regreso de Bumper al mundo sonidero y en esta ocasión va a estar aquí también va a estar la changa así es la empresa de la changa también de grandes sonidos y por supuesto en homenaje a nuestro amigo Alberto Reyes que hoy es el día de su cumpleaños y pues así es como nos despedimos mis amigos con esas escenas saludos ritmos tropicales radio sonideros punto net